Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Entonces de actitudes tuyas, cuántas veces te has enojado cuando alguien te dice algo que no necesariamente es para vos, pero vos estabas predispuesto por llamar de alguna manera. O si vos, un ejemplo, vos que manejas cuántas veces has acelerado, cuántas veces te has cruzado una raya María, cuántas veces te has pasado un semáforo, entonces cuántas veces no le has dado pases a las personas que te lo están solicitando, cuántas veces has aventajado en zonas que no se tienen que aventajar. ¿Por qué? Porque todas esas acciones, todos esos comportamientos que nosotros tenemos tienen incidencia económica. Imagínate que vos, por hacer una mala maniobra, chocaste. ¿Cuánto pagaste? ¿Y si perdiste? ¿Cuánto tiempo implica eso en trámites de tránsito? Si por el accidente fue fuerte y vos pasaste en el hospital y al final de cuentas, si vos moriste, entonces ¿qué dejaste a tu familia? Entonces necesitamos hacer ese alto, ese proceso de evaluación. Diciembre no es simplemente ver si cumplimos o no cumplimos nuestro propósito, porque yo te diré, es una forma muy fácil de evaluarla y no es fácil porque no tenga nivel de significación, sino que es fácil porque simplemente decir sí o no, pero empezar a ver qué porcentaje tenías meta, pudiste desarrollarla, a qué porcentaje la pudiste desarrollar, qué te impidió desarrollarla. Entonces es empezar a analizar todas esas estructuras para ver qué puedes mejorar, porque nosotros estamos en campaña abierta de modo preparación 2023, pero el 2023 no va a venir simplemente del aire. Tenemos que hacer una estadística de lo que nosotros hicimos en el 22. Decimos, ay, mi hijo dejó el año, es un irresponsable. Pero ahora te pregunto, ¿cuántas veces vos le revisaste el cuaderno para decir que el irresponsable era él y no nosotros como padres que no le dimos un seguimiento a nuestros hijos? Porque yo puedo decir, porque yo puedo decir, mi hijo está grande, pero yo voy, ya él ya está en la universidad y él se paga sus propios estudios, pero aún así yo voy viendo cada cuantos, cómo va, preguntándole, dándole seguimiento, porque no puedo venir a decir, ay, es que no es mi responsabilidad, es la de él porque ya está grande. Entonces nosotros tenemos que visualizarnos cómo tuvimos esa actitud como padres para saber si realmente los resultados de nuestros hijos, que somos nosotros formadores, van a ser positivos. Entonces por eso te digo, no es simplemente hacer un análisis financiero, porque el análisis financiero puede ser fácil. Tenía 100 pesos y gasté 99, me quedé con Córdoba, entonces no tengo, no rendí económicamente. Pero ahora te pregunto, ¿dónde compraste? ¿Qué compraste? ¿Viste la calidad de lo que compraste? Te puedo hacer varias preguntas sobre eso y entonces ahí es donde me dirijo y me enfoco a vos, porque la responsabilidad no está en que mi jefe me paga poquito, la responsabilidad está en que esa es mi realidad, ese es mi ingreso. Y mientras yo no busque un modelo de trabajo diferente o mientras yo no busque cómo capacitarme, cómo aprender nuevas estrategias, con nuevas habilidades para poderme desarrollar, para que me promuevan, entonces estoy ganando eso. Entonces ahora te pregunto, ¿con eso que estás ganando, qué estás haciendo para que te dé la mejor calidad de vida? Y la mejor calidad de vida no es venir y andar en todos los lugares que vos querés, porque por cinco minutos de satisfacción nos da un mundo de dolor de cabeza. La calidad de vida es lo que vos realmente vivís con tranquilidad para vos y tu familia. Me encanta lo que estás mencionando porque la evaluación muchas veces creemos que es el contexto financiero, pero no vemos aspectos de nuestras decisiones del día a día que involucran, que llegan a afectar la parte financiera. Y en esto es donde vos decías también cómo estás viviendo, la calidad de vida que querés tener y que muchos se quedan por el salario que reciben, pues si no haces algo para cambiar ese aspecto o cambiar el modo de poder emplear ese ingreso, pues no vas a superarte. Eso es lo que decíamos ahorita, cómo va a volarte. Las personas para este 2023 que ya están cansados, que están hasta el quepi, que ya no aguantan manejar ese mismo ritmo de vida, collo el quebrado, collo el comido, de poder tener un ingreso y ver que no superan ciertas circunstancias, de venir trayendo deuda desde muchos... Eso es lo que tienen que hacer. Sí, es evaluarse a sí mismo, es sentarse y decirse verdad. Tal vez no te vas a sentar en un café a platicar con vos mismo, tal vez andate a un parque. Ahorita hay tantos parques que están bonitos. Llega y sentate y empeza a escribir, hace como un diario y empeza a evaluarte. Y si no lo ves como un diario, hacelo como un informe, un poquito más profesional, si querés visualizarlo así, hace un informe y empeza sobre una rueda de la vida, sobre los aspectos importantes. Pregúntate primero qué es importante para mí. Vos podés decir mi familia, ok, dentro de tu familia está tu pareja y están tus hijos. Ahora visualiza cuál es la relación que tengo con ellos. ¿Cómo es la relación que tengo con ellos? ¿Qué hacemos juntos? ¿Qué planes tenemos? ¿Qué proyectos hemos realizado? Como familia, como equipo, pero empeza a evaluarte uno a uno, en tiempo, en actividades, en resultados. Y eso lo podés empezar a evaluar hasta con vos mismo, porque vos decís, ah, es que yo dedico todo mi tiempo a mi trabajo y a mi familia. Ajá, ahora visualízate qué tiempo te dedicas vos. Cómo vos te estás viendo como persona, cómo vos te estás hablando. Un día esto, vi una conferencia en un congreso y hablábamos de la abundancia y de la escasez, pero de la forma en que uno se habla. Ay, es que yo estoy mal. Mira, yo les dije, háganse, tómense un selfie y miren cómo se mira. Entonces las personas decían, ay, hoy me miro con arrugas, me miro con canas, me miro con ojeras, me miro estresada. Y fueron dos que tres que dijeron, me miro bonita, me miro con energía, me miro con ánimo. Entonces empecé a evaluarte cómo vos te estás viendo. Porque si vos te ves en modo víctima, en modo mártir, en modo algo fatídico, entonces estás siendo escaso, pero con vos mismo. Entonces empecé a evaluarte también ese aspecto, cómo te estás hablando vos, cómo te estás visionando, qué querés para vos. Y así vas a empezar a llevar el 2023. Y te cuento, también tenés que ser paciente, porque esto no es un mundo de solo chasquear los dedos y decir, ahora ya voy a vivir feliz. Al contrario, cuando una persona está en ese proceso de resiliencia, en proceso de crecimiento personal, más pruebas de fortaleza tiene. Así que les invitamos a que vivan este 2023 con tranquilidad, con conciencia, con objetividad, con claridad sobre lo que realmente quieren vivir para ellos y para su familia. Ana María, redes sociales, porque yo sé que todo lo que has mencionado también lo tenés en tus plataformas, para que la gente pueda tener esta guía y asesorarse. ¿Cómo se pueden encontrar? En YouTube, Ana María G, vas a encontrar 400 videos de educación financiera. En mis redes, Ana María G, en LinkedIn, Facebook, TikTok y mi teléfono 87228072. Porque nosotros brindamos este acompañamiento, un entrenamiento sobre educación financiera, para que las personas sean productivas, sean viables, sean rentables y vivan su tranquilidad financiera. Y el próximo diciembre del 2023, te diga, lo logré. 12 meses difíciles, pero estoy tranquilo porque lo logré. Ana María, muchas gracias. A la vuelta. Siempre un gusto. Feliz Navidad. Igualmente. Pásala bien. Y nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Claro que sí. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. 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 www.canal12.com.ni.